Música Quería yo, por un feliz encanto, dejar el circo infame de la tierra y huir a mundos de apacibles seres sin los rojos instintos de la esfera donde palomas y aves de rapiña en amigable comunión vivieran donde jamás el diente de los tigres rasgara el corazón de las gacelas cansada estoy de crímenes y sangre de mirar en el hombre y en la bestia la inmolación salvaje del vencido, la victoria del mal y de la fuerza ante el iniquo drama de la vida mi justiciero corazón protesta perdono mis dolores, no perdono la universal crucifixión eterna por qué mis ojos para ver los males y mis oídos para oír las quejas por qué no soy el leño ni el peñasco dormidos en la paz de la inconsciencia por qué venir a lamentar horrores en un oscuro y trágico planeta maldito y ciego antojo de la vida que por morada me otorgo la tierra ante el iniquo drama de la vida mi justiciero corazón protesta perdono mis dolores, no perdono la universal crucifixión eterna por qué mis ojos para ver los males y mis oídos para oír las quejas por qué no soy el leño ni el peñasco dormidos en la paz de la inconsciencia por qué venir a lamentar horrores en un oscuro y trágico planeta maldito y ciego antojo de la vida que por morada me otorgó la tierra en un oscuro y trágico planeta y ciego antojo de la vida